y cabal fue así, con la Sara Fiona la misma cosa también, la Sara se está arreglando ahorita, le dije yo, le puse coronitas para otra persona, y cabal así fue, pero mira pues Marvin, como dijo, usted ya ha tenido varias mujeres, porque incluso antes de mí también tuvo otra, entonces, usted quien cree que ese es el problema, yo a eso me refiero, que la gente dice que Marvin tiene razón ahorita, pero una persona que así como Marvin, que lo deja las mujeres, creen que por bueno lo han dejado, o creen que por bueno le han hecho lo que le han hecho, a eso voy yo, de que lo que pasa es que siempre la mujer es la que tiene la culpa, entonces pregúntale a Willis por qué lo dejó la mujer también, entonces Willis dijo que él fue que la dejó a él, no, lo que pasa es que, no hay ninguna pareja que sea perfecta, la diferencia coche, la diferencia coche es de que si uno, si uno se aleja y dice, si uno se aleja y dice que se va a alejar, uno tiene que mantener su palabra, no que el otro día ya porque, ya viene y le llora y ya va de regreso, uno tiene que decir, por eso yo se lo he dicho a la Kelly, yo se lo platicé la otra vez, mire Kelly, cuando uno dice que va a dejar, tiene que tomar su decisión, porque realmente, eso, de que te dejaste con la mujer y solo porque se fue con otro, y todavía vos ya sabes en la mente, no ni mierda, se acabó, se acabó, porque si la mujer se fue de aquí, tal vez va a hacer un desmadre por allá, ya viene a tolear, te la regresa, si perdóname, mira coche, yo no sabía lo que estaba haciendo, va a estar bueno pues mi amor, no te vi, no pasó, ahí si te doy la razón yo a vos, en eso si he sido yo bien pendejo, ahí si te doy la razón, no, hay que hablar lo que es, hay que aceptarlo, por esa razón yo digo, es cierto, no todas las parejas son perfectas, la cosa está como uno, y lo mismo le dije a la Kelly, mire pues Kelly, le dije yo, usted ya sabe muy bien como es Robinson, ya hasta la Cindy le mostró unos audios de que aquel hace así, si usted, digamos que, aún así va a decir de que no le cree hasta no verlo, entonces ya es cada quien, pero uno, al menos yo siento una persona que de verdad, no soporta eso, desde la primera vez, ahí quedó, yo lo único que le digo a la Kelly, que, que tenga más que todo, porque le pida bastante Dios, y suerte va, porque la verdad hasta que así como es aquel pues, pero si aquel digamos, de que no llega a tener ningún hijo pues, cacha a otro, si es cierto, de eso se tiene que cuidar ella, va, y pues, eh pues, como para eso está esa onda, para que se estira y se encoja, y vámosle para adentro, de que, y no se oxida, y no se oxida, y no se oxida, si no va a dar los arros a babosar, mira Morelia como una tienda llena de sarro, dice, la Morelia cierra el pie de cachete, está liso ahí, dice, la Morelia cierra el pie de cachete, vaya así está la habitación, entonces el coche quiere regresar con la Kelly, y por eso está bravo, no, bravo no, bravo los perros, si te dijera Marvin regresemos, ya estuvo, nada, bien, no porque, nada pues, no es lo mismo como ella lo dijo el otro día, no es lo mismo porque, siquiera que no pues, ella me puede echar en caro lo que yo he pasado con mi vida, y yo también le puedo echar en caro lo que ella ha hecho también, pero vos no te lo dirías, porque a vos siempre te lo han echado, y no te calas, lo que pasa es que vos le echaste, no, lo que pasa es que como él está ahorita con una persona, es que no tiene nada que echarle en caro a esta calidad, es por eso es que me echan a la mierda a mí, por eso es que ando yo aquí, porque yo soy de las personas que cae mal, cae mal, por ejemplo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo con la Eva, voy a poner un ejemplo, que ella fuera mi mujer, y peleamos nosotros, y viene ella, pues me dice, mira yo me metí con Julano y tal, y me vale verga, mira que no, cuando la esté cogiendo, yo me voy a recordar de esa, o sea, uno queda traumado de la mente, y uno pues ya siente así como, como un asquito de vida, y él cuando se porta bien, se porta mal con ella, con él pues, pero cuando él se porta mal, se porta bien las mujeres, pero ahí es donde le gusta a ella, a él, pues por eso como le digo yo, como estaba diciendo Witt, que ahí tal vez él, más que tú, si tiene la razón, pero uno pues, poco a poco se va, más que todo, cansando de eso, deje a la acera, deje a la acera por eso, deje a la Kaylee por eso también, por charrera, no a la Kaylee, te ha mandado a la mierda, no a él, coche pero a la gota que peleamos, Kaylee, usted lo ha mandado a la mierda, no a él a usted, ya iba a decir algo, pero, ya se le salió, no, yo iba a decir, pero a ninguna de las cachazas, iba a decir yo, pero mal a la hora, no porque, no porque ella no vivía con Marvin, sea un día, dos días, pero ella no vivía, que, 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 yo me pongo a pensar esto, va, que, que, y lo mismo que me dice ella, me decía la otra, que, por ejemplo, si yo, si usted se va por allá, y yo voy por allá, pues yo ya no tengo nada que ver con usted, bueno, pero, la mentalidad pisada, tal vez piensa de que, tal vez uno nunca se va a volver a juntar otra vez, o algo, y por eso hacen la mierda, bueno, porque como la Kaylee dijo, tal vez un día, o una hora tenía, de no estar yo en la casa, y ya díselo para usted, si yo hubiera querido rezar con usted, después de eso, le hubiera venido a decir, Marvin, perdón, 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 usted no tenia un día, de haberse dejado con Marvin, cuando pasó eso, va, no, ya tenían, como un mes ya, pero la cosa de que Marvin no se quería salir de la casa, porque, no, dice dos meses? no, 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 no se va a sentir de la casa, porque el problema ya estaba, pero nosotros no lo sabíamos, el detalle es, que nosotros ya teníamos problemas, va, pero, yo vivía ahí en la casa también, y, 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 incluso, va, viviendo ahí, pues, todavía había intimidad, va, viviendo ahí todavía, 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 todavía. ¿Cogíamos? ¿Cogíamos? Seis muy abusivos Ya no había nada Mire pues Yo voy a contar breve Como fueron las cosas Mire pues cuando Yo supe lo de la Sara Incluso yo me fui a estar unos días allá donde una Mi tía que ya falleció Me fui para Santa Pero se había quedado mi papá y Marvin ahí en la casa Entonces como las láminas Y todo a mi me lo habían dado Entonces dije yo mejor me regreso Porque Marvin no se quería Salir de la casa entonces por eso fue Que yo me fui para allá Ah o sea que no fue por otra cosa No dije yo Porque nosotros nos fuimos a dejarnos O eso fue cuando no fue No, esa vez solo yo me fui Esa vez solo yo me fui Esa vez no supieron nadie que yo me había ido Vaya y dije yo Tal vez salirme yo Marvin se va a ir de aquí de la casa Pero Ellos pasaron como unos 4 días Yo le llamé a mi papá Le dije que si ya Marvin ya se había salido Me dijo que no Y entonces yo me regresé A mi me llamó yo la fui a traer hasta allá Porque así como es Marvin que todo lo vende Así como es Marvin que todo lo vende De que todo lo vende Dije yo no voy a hacer que voy a empezar a desarmar La casa van a empezar a vender la lámina Dije yo Pero eso era antes de que ya no vivieran juntos No, todavía viviéramos juntos No, ya no Yo ya no quería vivir con Marvin Pero todavía estaba Pero es que Marvin era el que no se quería salir de la casa Es cierto Es cierto El tiempo pasa y el tiempo pasa y al fin Y el pez muere por el mismo Si eso hasta ya lo explique yo una vez que hice un... No, pero ahorita me lo está explicando en mi cara No, pero Kelly Lo que queremos saber es Después de que el coche se fue de la casa A los cuantos días digamos ya no le guardó respeto Pero después de que se fue No, porque ustedes es cierto que ya tenían problemas E incluso lo de la boda que iban a hacer ¿Por qué le iba a guardar respeto yo a él Si ya él ya hasta una hija tenía con a Sara? ¿Por qué le iba a guardar respeto? Pero usted no sabía Hasta mucho todavía No, pero vamos a... Kelly, pero usted no se había comparado con él también No, no Eso sí, eso sí es cierto Pero lo que pasa es que yo no lo hice Por desquitarme de Marvin tampoco Yo no lo hice por eso No, yo no lo hice por eso Yo no lo hice por eso Yo no lo hice por eso Yo lo hice por... Por amor Pero el coche dijo Es lo que él dijo Vamos de que Él lo había hecho por desquitarse Y casualmente con un amigo Eso es lo que a él le dijo Ese fue un desquite Ese fue un desquite El coche siempre se agarró de eso ¿Ese es para que vos salieras de la casa? Sí, cabal Marvy ya se había salido de la casa porque ya tenía sus cosas donde Don Lino Ya sus cosas él ya las tenía donde Don Lino Pero usted tal vez si lo engañó diría en la mente de la Kaylee Y si lo engañó se sale de la casa Ahí sí ella no va a querer regresar Entonces por eso lo hizo ella Ajá Se engañó Bueno, así se entendió Pero Don Lino no pensé en nada Y le faltó más que todo Faltar el respeto al papá A eso sí es mala onda Porque estando el pobre viejito Que en paz descansa Durmiendo ahí Y metiendo al hombre ahí en la casa mala onda No, pero eso puede que sea mentira Puede que no vos viste por hoy Yo no estaba ahí para la madre Vos el único que viste va vos Estabas vos, estabas a ver No, no, no Eso ya fue en la tarde En la noche, en la mañana Lo que vos dijiste A mí sí quedó más con el otro cuate También porque dice que andaba corriendo Desnudo Desnudo andaba Él quedó mal con él Hizo mal con él Aunque sea la ropa le había tenido A la parcita Para que no le llevara la ropa a coche Como si el coche le tenía el machete Dicen que Mahwish se sentía a Dan Dicen No, 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 no Estamos hablando aquí con otros Incluso, incluso, incluso Wilder sabe todito la verdad Mucha porque Mahwish con Wilder Uña y mugre Los dos pisados Se metían los dos en la cabina Ahí a platicar No, pero yo no lo sabía No, no, no No, no ¿Qué sabés vos y Wilder No, no, no Incluso, cuando yo llegué ahí Cuando yo llegué al corredor A buscar trabajo No, no me dijo Se metió ahí con vos Ahí adentro En la calle de Con piloto No, pero ni siquiera sabía yo nada Ni siquiera sabía nada Yo con eso Ni siquiera sabía nada No ¿Qué hacía yo cuando sabía algo? ¡Pum! La cámara ¿Cómo voy a desperdiciar algo bueno? Wey, ¿cómo? ¿Cómo? Acaso que el coche dijo que cuando él nos empezó a contar todo, nosotros dijimos, coche eso no lo digas, no porque de una vez se grabó, porque en ese momento, mira, no necesitábamos demasiado personal, porque la historia del coche y con la que él le diera, mira, de a 300 mil vistas, bueno, estoy diciendo yo de que el coche, pues en sus tiempos, fue la mera Ñonga, pelada de una vez, ahorita pues ya, digamos, anda ahí de Pepetacheca, pues. Pero la cosa es de que Marvin sigue viviendo en el pasado, por eso nunca prospera, nunca avanza. Lo que pasa es que Kaylee, a él le duele de que usted esté con alguien más. Usted sabe que palabras traen palabras, va, y usted empezó a soltar la poca. A él le duele y cree que no, pues uno tiene que responder. Usted siempre debe ser inocente. No, yo no me hago inocente, ni me hago el perfecto, ni me hago un santo tampoco, todos tenemos errores, somos seres humanos, cometemos errores como cualquier otra persona más. Unos errores, sí, adultos errores, sí, es uno, lo amite. Lo amite. Lo amite. Al miter, lo amite. Pues sí, porque si uno, vos fue Marvin, vos te has grabado con todas tus caseras que has tenido. Claro, grabaste con, hasta con la Morelia. Ajá. Y la Morelia por su trabajo. Y usted no había dicho, pero es que Marvin dice eso. Yo no. No me he dicho, pero es que Marvin dice eso. Es que le voy a dar loca a Robinson a su trabajo. Pero al principio... No me he dicho que no había sabido de las parejas. Yo tenía toda la... No me he dicho que en la cara. ¿Viste la foto todavía? Oye, qué veros. ¿Cómo se llama? ¿La Chucky Pop? Solo de la... ¿Habla de la... Aquí a la mayoría de ellos. Habla de vergüenza y que no se quema. No, pero es más deshonra para una mujer que para uno de hombres. ¿Según quién? Según usted. Sí. No. Eso que dice Marvin es incierto. Porque se ve más feo como una hija. Pero... Aparte que uno se hace tocado. Además de que aquel día antes se hacía una santita y toda la onda. Y ahora ya le cacharon su lado oscuro a ella. No, porque si hubiera sido santa no hubiera tenido mi otro bebé. No tuviera hijos. Si fuera santa. No, pues siempre se negaba a todo. Siempre se negaba. Aunque la estuviera enatoleando siempre se negaba. Aquí es todo. Aquí es todo. Solo estuve con usted porque no estaba con usted viviendo. Le creo. No lo engañó, Kaylee. Vos fuiste el primer hombre y no lo aprovechaste. Yo después tuve la relación con Mawish. Vaya, se supo. Y ahorita que estoy con Robinson también. ¿Y qué más? Pues sí. No puede venir a decirme que yo estuve juzgando, consultando, convengando. Ustedes lo han dicho supuestamente que hasta con Wilder que no se quiere. No, y ahí estaba diciendo que el hijo es mío. Ese fue a la madre. Yo me voy a tener que hacer una prueba de ADN. Fíjate, para que la Kaylee y yo salgamos de esa duda. Ahí está. Yo no tengo duda. Pero de la gente va. La gente va malintensiva. Yo no tengo dudas. De dudas, pero de la gente. Pues de la gente duda. Esa es la prueba de ADN. Mira, si la Kaylee sabe muy bien que no es de uno. Yo sé que no es mío. No me voy a negar a hacer un examen. Yo no hubiera dicho que es de Julano. Si yo hubiera sabido que en ese tiempo yo me hubiera metido con aquel, con aquel, con aquel. Ahí sí, mejor hubiera dicho que estoy embarazada. Y no sé de quién es. Y no sé de quién es. Hombre, entre todos, entre los cinco que vamos a tener. No, porque para qué voy a involucrar también a un montón. Y de nada me va a servir. Porque usted sabe bien con quién estuvo y con quién no. Pues sí. Y no va a pasar como Tacha y Titi, que los dos no saben de quién es. La verdad es que iba a pasar a salir la mitad de Tacha y la mitad de Titi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.